Buenas gente, soy Grau Dragón, vamos a jugar por fin después de un mes de partidos, de una primera fase de grupos y octavos, cuartos y finales. Ahí está la final de Muldet de clubes, arrancaron muchos equipos, pero finalistas es el Arsenal contra Clásica Arsenal contra el Dinamo de Kiev. Tremendo partidazo, muy meritorio el pase de los dos, sobre todo el Dinamo, que eliminó en semifinales al Real Madrid y al Arsenal a Chelsea. Y jugamos con el equipo local, con el Arsenal. No he podido modificar los números de minutos, jugaremos siempre al mismo nivel y al mismo tiempo. Hay prueba y penaltis y es el partido único. Así que vamos a ello. Vamos a ver si hacemos... No, espera, me he equivocado. Estrategia. Mira, en Noukan, en Noukan, claro, en terreno neutral tiene que ser. Vamos a ver si podemos configurar el Arsenal, pero creo que lo vamos a dejar tal cual, porque este es el equipo que ha funcionado. O que mal está Canu, macho. Vamos a meter a Jan Wright y a Jumbert por Pires. Y el resto lo dejamos igual. Vamos a convocar... Canu está fatal, eh, la verdad. Bueno, lo voy a dejar por si acaso. Frente a un Dinamo de Kiev tremendo. Vamos a ver los uniformes. Vamos a jugar con el cuarto, que es el más clásico, más retro. Y el Dinamo es donde tiene estos dos, en realidad. Entonces, bueno, ahí está. La gran final de este, bueno, este torneo de clubes clásicos legendarios. Segundo torneo que hacemos para YouTube. Hemos jugado un mundial de selecciones clásicas que ganó Alemania-Suecia. En una final tremenda, memorable. Y vamos a jugar nuestra segunda final de este torneo. Ya la siguiente que colgaréis será, bueno, el sorteo y la presentación. Seguramente haré un video presentación de lo que va a ser el siguiente torneo de la Eurocopa Clásica en 2020. De selecciones clásicas, donde estará la Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia. Mira, ahí está, ahí está el torneo. Bonito, eh. Bonito el trofeo de oro ahí. Parece Balón de Oro, eh. Ahí está. Precioso. Haré un video de presentación del torneo. Y luego otro video con el sorteo, ¿no? Como siempre suelo hacer, con cabezas de serie, haré un sorteo puro. Aunque irán por cabezas de serie. O sea que el bombo uno, el bombo, bueno, primero de sortearía el bombo cuatro, el tres, el dos y el uno, ¿no? Con los mejores selecciones que yo considere, en parte también mirando el ranking FIFA actual. Pero bueno, Camp Nou, ahí está. Buen escenario para jugar esta final del mundial, ¿no? Que podría haber estado Barcelona, aunque no superó ni la primera fase. Tremendo partido, ¿eh? Al atardecer, ahí el ocaso. Qué bonito el trofeo, ¿eh? La verdad. Vamos con Arsenal, con Sima, la portería. Ashley Cole, Adam, Sol, Camben, Dixon, Patrick Vieira, Dennis Berkant, Overmans por izquierda, Ljungberg por la derecha, Jarriba, Titi Henry y Ian Wright. Espectacular estadio, ¿eh? Bonito ambiente. Frente al Dinamo de Kiev con Yashim, la leña negra, la portería, Zilkov, Ratinsky, Ordes, Smolinkov, Mikhail Ichenko, Valery Karpin, Blokhin, media punta, Mostovoy y arriba, Veranov y Shevchenko. Shevchenko, máximo goleador de él, la fase final con cinco goles, antes de Shevchenko. Aunque la primera fase, el máximo goleador fue, no sé quién fue. Sí, creo que fue Shevchenko, precisamente. Bueno, vamos a jugar a la final del Mundial de Clubes. Que nada que ver con esta competición con un Toyota Cup. Uf, madre mía, qué riesgos. Vamos, que la escena suele jugar muy bien. Vamos, vamos. Uf, joder, qué me he hecho. Encima es que ellos tienen a la araña negra, ¿eh? Así que... Uf, cómo se ha ido, macho. Zilkov, que parece que no hacen nada, pero... Zilkov, que viene Henry, de Centro y... Ova. Joder, cómo defiende el día, no es que, además, aparte que tiene una contra bestial, que bien lo sabe el Madrid, en el Bernabéu nos vacunaron varias veces. Qué bien se va a ver el Camacho. Uf, bueno, mire, qué balón ponía a Thierry Henry, ¿eh? Ojo, ojo que ya sabemos cómo se las gastan los ucranianos y rusos. Joder, qué bien toca balón. Qué bien tocan el balón, ¿eh? Menos mal que tenemos una defensa, en principio, mejor que la del Madrid. Pero... Cuidado. Hostia. Madre mía. Fuera, se despeja la... Joder, casi, casi nos mete en gol, ¿eh? Qué balón, vamos a ir balón ahí a Ian Wright. Henry. Henry. Vamos, baja, baja que están empezando a dominar a los rusos ya. Como en el Bernabéu, que empezaron flojito y poco a poco... Vaya máquina, macho. Uf, madre mía. Vamos, baja, baja. Bien, Seaman. Vamos ahí. Vamos ahí a Aaron Wright. Qué buen balón. Buah, fuera de juego. Era para Denis Verkan, ¿eh? Esa es una esperanza del Arsenal. Terri Henry, Denis Verkan. A ver. Joder, justísimo, ¿eh? Es decir, más esa cámara no está perpendicular. Así que no sabemos si estaba en línea. Parece el VAR, ¿no? Esa cámara. Joder, qué manotazo de vieira a Mostovoy. Vale, recado. Ahí, marcando territorio. Mucha igualdad en esta final, ¿eh? Como no podía ser de otra manera. Descanso, 0-0. En el O-Kan. En la final del Mundial de Clubes Legendarios. 0-0. World Classic Clubs 2019. Y 2020 ya jugaremos ya la Eurocopa Clásica. 52-48. Bueno. 28-94. Está igualado, ¿eh? Tenemos acá en una recámara, pues si quizás llegásemos a la prórroga, igual habrá que meterlo. Pienso yo, no sé. Ya veremos cómo evoluciona el partido. No nos podemos despistar, no nos podemos despistar. Cuidado, uff. Uff, mala mía, casi le cae el rebote, macho. Vamos, Henry. Está jugando mejor el... El dínamo, ¿eh? Ahí hay un sol y sombra ahí bastante acuciente. Eso es un balón perdido inaceptable. Menos mal. Vamos, joder. Que bien repliegan. Vamos por ahí. Vamos ahí. Oh, del macho Overmans. Que pena. Que guasla. Que dificultad. Bien. Falta tremenda. Madre mía, es que defiende muy bien el dínamo de Kiev, ¿eh? Aparte que tiene un ataque y un contragolpe rapidísimo. Es que defiende muy bien, ¿eh? Por eso que les ha valido llegar tan lejos. Menos mal que nosotros tenemos una gran defensa con el Arsenal. Y tampoco hemos encajado gol. No hemos concedido casi ninguna ocasión, pero... Un gol aquí se puede decir todo, ¿eh? Por Dixon. Es difícil sacar ahí el centro, ¿eh? Joder, ¿cómo no lo han quitado? Como pardillos, ¿eh? Vamos, baja. Jao. Puf, no me fío, no me fío. Vamos a tocar atrás. Oh, que vencedor, Dixon. Sí, señor. Que bien presionan, macho. Vamos ahí. Pola. Oh, del macho. Vamos, vamos, vamos a centrar ahí. Vamos a Arley Cole. Joder, pero no apures tanto, tronco. Ver que bien defiende el dínamo. 1.80. A ver si ha balón parado con Patrick Baird y Campbell. Qué buen centro. Vamos. Ahí está. O sea, increíble. Se puede decir en la final con este gol de Campbell. Antes lo digo, justamente lo que quería hacer. Sol Campbell. Claro, un partido tan igualado se ha podido decidir por esto, por el físico del Arsenal. Uh, Blonjinkari ha acontecido. Madre mía, es que este hombre está cuadrado. 1-0 Campbell. No voy a hacer ningún cambio. Yo creo que voy a aguantar. Y si encargarse el empate, le meteríamos a Canu. Qué bien se ha adelantado ahí. Madre mía, este gol le puede valer la victoria al Arsenal. Ser el campeón del torneo mundialista. Cualquiera que gane de los dos es justo, yo creo. Pero hay que luchar para ganar con nosotros con el Arsenal. Cuidado. Joder, tío. Hostia, cómo se ha ido. No, no. Uf. Uf, casi le hago penalti, por favor. Madre mía, cómo se ha jugado que Campbell el penalti. Madre mía. Verano, Olex Salenco. Ojo con Salenco, que cuando marca, cuando sale, suele marcar. Vamos a la contra. Joder, qué mala contra, macho. Bien, buen balón, vamos. Están muertos. Final. Ahí está, increíble. Campeones del torneo con 1-0. Con un gol de Campbell, postrero en el 82. De corner, a balón parado. Impresionante. Me da pena por el Dinamo, la verdad, porque han eliminado a Madrid y quizás hayan merecido más, pero nos ha tocado jugar con el equipo local, con el Arsenal, y lo hemos dado todo para ganar, lógicamente. El héroe, Dennis Bergkamp, Saul Campbell, The Man of the Match, el hombre de la final, que da el título al Arsenal. Bueno, pues en el Mundial de FIFA Clásica, Alemania-Suecia, en la prórroga. Y ahora ha ganado, ahí está, ese bello trofeo, balón de oro. Campeonato Mundial de Clubes Clásico, y ganó el Arsenal. Dos disparos a portería, madre mía, qué final más igualada. Saul Campbell, 7 y medio, The Man of the Match. Bueno, pues hemos terminado el torneo. Y el siguiente vídeo que jugaré ya sea la presentación de los países que van a formar parte de la Eurocopa, ¿no? Aparte de que haré otro vídeo para el sorteo. Ahí está, 1-0 a la final. Vamos a ver los goleadores, cómo queda de la última fase. A ver, eliminatorias. Aquí vemos el cuadro, ¿no? El Arsenal me parece tremendo, ¿eh? Qué buen torneo ha hecho. Drogba, máximo goleador de la fase final con 5 goles. Y Shevchenko ha sacado 3 goles, ¿eh? Más los 10 que llevaba en la primera fase, suman un total de 13 goles. Que yo creo que es el máximo goleador, Shevchenko, del torneo. Andrés Shevchenko, máximo asistente, Lampard, ¿no? Aparte del golazo que ha marcado en semifinales. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado. Y aunque conlleva mucho trabajo, al final me decen la pena la satisfacción de jugar los partidos y que lo podáis ver. Así que ya estoy preparando el siguiente torneo y en breves días espero que ya pueda colgar la presentación de los equipos y el sorteo. Y empezar el siguiente torneo, que será completar la trilogía. Y ya el sumus del sumus será, espero, preparar una liga española clásica. Pero, claro, me va a hacer falta bastantes semanas de preparación. Pero bueno, lo voy a intentar y ojalá que lo pueda conseguir.